Hola mis amores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy los estoy saludando desde Sheraton. Quiero que me acompañen porque voy a hacer más o menos como que mi compra oficial de comida. Sí, porque tengo que comprar varias cositas y entonces digamos que hoy es el día que voy a tener que comprar más cosas. Lo voy a hacer en un mercado acá en Sheraton que se llama El Conla. Quiero ver realmente qué tan bueno es y qué tan económico es. Hoy yo no me encuentro sola, me encuentro con una cubana que está recién llegada. Se llama Glenda. Hola. Hola. Aquí tenemos a Glenda con nosotros, saxofonista y cantante. Le voy a estar dejando aquí abajo su Instagram. Que ustedes saben, vaya para allá. No se vayan porque Glenda y yo vamos a estar haciendo las compras. Vamos a ver los precios que hay en el mercado y por supuesto vamos a caerle a preguntas para que ella nos diga su primera impresión de Egipto. Ella está recién llegada, ayer fue que llegaste, ¿no? Ayer. Ayer. Así es que ya sabes, no te vayas que esto va a estar bueno. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cambiar. Voy a indicarle aquí a Glenda cómo es la situación aquí en los cajeros porque señores, parece mentira. Pero nosotros los cubanos, ustedes saben que estamos bastante perdidos porque nosotros en Cuba este tipo de cosas así y mucho más. Si está en inglés esas cosas así es que son los primeros. Vamos a ver cómo está el cambio y vamos a ver la cuestión de los cajeros que hay que poner el número de teléfono y todo para poder cambiar. Bueno, les contaré que al final no pudimos. Mira la cara que les da. No pudimos cambiar en el cajero. Ustedes saben que los cajeros aquí todos tienen su proceso. Lo intentamos y lo intentamos y nos devolví el dinero. No te asombres. Welcome to Iggy. Cuando suceda eso, tú desistes porque capaz que te roben el dinero el cajero. Que bueno, después va y se saca y un fin. Pasa euros. Es todo un rollo. Para aquí tienes que venir con tu pasaporte. En este exactamente no te piden ID, simplemente tu pasaporte. En otros sí me han pedido el ID, pero aquí no. Bueno, no me dejan grabar aquí adentro. Veré lo que puedo hacer, de qué manera escondido puedo grabar aquí. 11 pesos, el espagueti, por ejemplo este paquete. Nos remita las cosas mucho más baratas. Este es el lugar Glenda definitivamente. Yo me acuerdo verdad que una vez yo vine aquí. Bueno, entonces aquí se coge el poc, coge en el nylon un poco aquí. A 5 pesos creo que es el kilo de limón, miren la berenjena. Entonces aquí te lo pesan. ¿Bien? Tomato. ¿Tomato? Ya, lo pedimos. Le ponen esto. ¿Bien? Bueno, el pan. Este que está rico para comer con el huevo frito. Está bien blandito. Y el de molde. Glenda, escondigo aquí sin que te vean. ¿Qué te va pareciendo el mercado? Ah, yo estoy anonadada. Nunca había visto tantas cosas en mi vida. Es mucho el trauma, es mucho el trauma que tenemos. A mí todos los quesos de aquí no me gustan porque muchos saben raro. Yo el que es para hacer espagueti es gouda. ¿Eso significa que la libra o el queso frito? Un kilo. Gouda. Ok. Pogimos un kilo de queso gouda, vamos a ver el fresco. Es que esto es una loquera, muchos carritos por el medio. Y como hay de todo. Una locura. Bueno, el feed de huevo aquí está a 55. Está más barato porque en la calle lo tienen a 60. Sí, aquí te encuentras definitivamente cosas más baratas. Miren la cantidad de carritos, señor y de gente. Bueno, el kilogramo de pollo deshuesado a 106. Estos muslos más grandes, 71. Aquellos muslitos 61, más pequeños. Es que hay variedad. El hígado, 63 kilos. Miren, esos pollos 61 pesos al kilo. Estos 50. Está bien, está mal. Y por supuesto no podían faltar los camarones. Mira la cara lenda. Ay, si me cogen grabando me matan. Déjame ver, espera. El yogurcito está más barato aquí a 4.50 y no a 5 pesos. Ay, esta es la vida a mí. Esto sí no me puede faltar, señores. Esto con mi abena. A 24. Bueno, ya nos queda el papel sanitario y esto para lavar la ropa. Que este grande rinde muchísimo. Pero bueno, creo que voy a comprar uno de los chiquitos. Detergente tenemos, pero miren los precios más o menos. Bueno, 150. Esto es de detergente grande. 105 este. 238 este más grande. Ay, si me cogen me botan de aquí. Y bueno, el papel sanitario. Miren este paquete. Vamos a ver cuánto cuesta este. Esto yo me lo cojo literalmente del hotel. Por lo tanto, podemos con uno pequeño, sí. Al final cogí este de 6. Que cuesta 32 pounds. Está bueno. Da la cuenta. 36 pesos esto. Hay muchos mosquitos y mosca y muchas cosas. Este cuesta 26 aquí. Y este 34. Parece que en dependencia del olor. Estos también son otros refrescadores. Ah, mira. De 20 y pico. Esto nos falta aquí, señores. Mira, para mi sobrina que le encanta esto, señores. A mi sobrinita en Cuba. Mira, 54. Peso esto es grande. Ay, como se ponen los M&E en eso. Señores, hay demasiadas cosas. Demasiadas cosas en el mercado este. Qué va. No se puede. Bueno, ya estamos en el proceso de pagar. Al final les comentaré porque vamos a ver cuánto sale. Al final todo esto cogimos bastantes cosas con el cuento y la jarana glenda. Bueno, a mí que nadie me diga que todo no está caro, señores. Fueron 1272 libres egipcia. No nos alcanzó el dinero. No nos alcanzó el dinero. Mira, tengo que ir ahora a cambiar. Yo no sé. Yo no sé. En dependencia de cómo ustedes lo vivan, cómo ustedes lo compran. Si me dicen si con 100 dólares se puede vivir en comida. A ver, básicamente hablando, sí. Con 100 dólares tú puedes comprar hasta donde te dé, en 100 dólares. Pero sabes que hay cosas que quizás quieras comprar y no la vas a poder comprar porque no te da. A ver, 1272 no llega a 100 dólares todavía, no llega. Yo creo que con 100 dólares para ti solo, comprando lo básico, te hacía aseo personal y comida y eso sí te da. Finalmente llegamos a la casa. No les puedo explicar. Es muy pesado el día de la compra. El caso es, si quieres saber si para vivir tú sola con 100 dólares, si te da, a ver, sí. Realmente puedes vivir con 100 dólares para comida, comprar comida y eso. Y ya les digo más, en dependencia de tu sistema, si tú comes una sola vez al día y esas cosas, está bien. Pero bueno, ya más o menos vieron las compras, vieron más o menos los gastos, los precios de las cosas. Solo te queda economizarte en dependencia de tu sistema de vida, en dependencia de cuántas veces tú comas al día, de lo que quieras comer, de cómo comas y ya entonces sacarás tú tus conclusiones, si es caro, si no es caro. Ustedes saben que el concepto de caro depende de cada persona. Más o menos aquí le quise compartir un día de compra en el mercado. Los cubanos realmente tenemos muchos choques cuando salimos de Cuba por la escasez de tantas cosas que tenemos en Cuba. Y lo mínimo que uno vea aquí, pues ya, todo parece bien. Así es que pues nada, si te gustó el contenido, recuerda regalarme tu like, déjame tu comentario y suscríbete. Sin más, nos vemos en un próximo video. A ver, Clintita, ¿qué fue lo que más te ha sorprendido de Egipto, desde que llegaste? Ay, son varias cosas. Pero bueno, lo que más me ha sorprendido es la pasada en las calles. Estoy asustada, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero nada. El clima, no, el clima final, final, final no me ha gustado, no puedo comprar. Entonces, Clintita, ¿qué es lo otro que te ha gustado de Egipto o lo que no te ha gustado? Lo que te ha gustado y lo que no te ha gustado de aquí. Bueno, mira, me gustan los turbanantes. ¿Te gusta cómo se visten las mujeres aquí? No, no sé, no. Me gustan mucho los turbanantes. O sea, ahí se el tejido, si hay que ir muy buenas cosas. Yo tengo las tiendecitas de segunda mano. Eso es porque ha ido a bailar las tiendecitas de segunda mano. Y entonces ha visto ropitas recicladas buenas. ¿Qué más? ¿Qué te parece a la gente? ¿Qué es lo que más te ha asombrado? El choque de aquí, Cuba. El choque de aquí, Cuba. Bueno, hay muchos cubanes, pero me molesta la intensidad. La intensidad de la gente. Son muy intensos. La intensidad de la gente. El choque de aquí. La intensidad de la gente.